Es precisamente la pregunta si es el colombiano la mejor apuesta de los salvos tras la salida de Riasco, si el 57% y no el 43% ahí tiene la pregunta para que siga participando. Bueno, nosotros vamos a cerrar la votación hasta finalizar el programa de este martes. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que tiene un reto mayúsculo, ¿no? El hecho de haber perdido a un goleador nato con un olfato cazador como Riasco, no por nada en su primer torneo se adjudica el título como máximo goleador del torneo y ahora pues llega Franco, que no dudamos de su capacidad, creo que tiene muy buenas estadísticas, una carrera muy interesante, pero como te digo, tiene un reto y mucha expectativa está en la afición aliancista de cómo pueda llegar a llenar ese vacío de un goleador como Riasco, ¿no? Un reto muy mayúsculo, como ya lo decías, Diana, y aparte de eso, llama muchísimo la atención que le ha quedado la vara muy alta por lo que hizo Dubier Riasco, goleador con el equipo de los Salvos de la Alianza, marcó también en la final, llegó a la final, fue campeón con el equipo y llama muchísimo también la atención que este jugador viene de la Liga Mexicana y sabemos que hay un buen nivel en el fútbol mexicano, 35 años para un jugador que también, al igual que Dubier Riasco, llega en su edad madura acá al fútbol salvadoreño, ojalá que aporte muchísimo para los Salvos de la Alianza. Siento que promete mucho, ¿no? Arizala, justamente ayer cuando se presentaba al jugador colombiano, él manifestaba y la comparación que hacía, porque muchos de allá dicen, bueno, llega en lugar y sustitución de Dubier Riasco, Dubier Riasco es un nueve en ato, pero él dice que le gusta jugar la posición un poco más de pivote, es decir, arrancar desde tres cuartos de cancha y avanzar y culminar la jugada en el área. Armarla, correcto. Y por cierto, lo veíamos en la presentación en muchos videos también de que así es como aporta para su equipo, así que sin duda será interesante porque también de eso mismo le gusta participar a Fito Celaya, ¿eh? Así que al parecer tendrá la posición y muy disputada también con el jugador delantero salvadoreño. Va a estar interesante ver a Alianza también para este torneo, sin duda, un jugador de experiencia y Dubier Riasco nos dejó prácticamente todo lo que pueda ser un jugador de esa edad. Y con tan poco tiempo, ¿no? En un primer torneo y hacer lo que logró, ¿no? Un título y goleo. Ojalá que cumplan las expectativas del fútbol salvadoreño y también de la afición Alba. Vamos ahora a revisar si les parece.